Ahora, esta canción, nosotros sabemos que a veces tenemos problemas y nosotros pensamos que nadie va a poder abrir esos problemas y sacarlos de nuestro camino. Pero si hay alguien que nos puede mover de ese camino, Dios. Y si tú tienes feco, tú tienes una mostaza, que es súper chiquito, y viene a ser una voz tan grande. Esa es la fe. Tú eres la persona chiquita, pero la fe con ella tan alta que a ti se la puede escuchar. Por eso está esta canción acá. Y si tú tienes la fe con una mostaza, eso lo dice ese señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. ¡Gracias! 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 Entonces... Por favor, por favor, lo interéssión y leyes. Es... Como ahí dice, que si tú tienes fe, y si tú tuvieras fe, que eso lo dijo Dios, así decir, si tú tuvieras fe, como un gran amor se sacó, llega a ser un árbol tan grande, puede hacer que esa montaña se mueva. Amén. Entonces, también nos lo pensamos. A veces algunas cosas son imposibles, y cuando oramos decimos, no sabemos si Dios lo va a hacer, pero este canchón representa que Dios es el Todopoderoso, y que nada, y que nada es imposible para Él. Y ya me va a comer en el cielo. Poderoso, invencible, admirable, fuerte, 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 rey, asombroso, incomparable, eres increíble, es increíble, todopoderoso, grande, es invencible, venciste las tinieblas, Cristo el santado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, rey, asombroso, incomparable, eres increíble, eres increíble, todopoderoso, grande, eres invencible, venciste las tinieblas, Cristo el santado está. Mi Dios, solo tú, solo tú, eres increíble, mi Dios, solo tú, solo tú, eres increíble, admirable, admirable, grande, grande, fuerte, rey, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo el santado está. ¡Aplausos! 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 Esta canción que Dios es el poderoso, que todo lo puede, la próxima canción que se llama Hacer que tu gloria, se trata de cómo Dios puede hacer que su gloria llegue a tu corazón o al lugar que tú estás. A veces no me pensamos, la gloria todavía no llega a mí, pero esa canción que representa que la gloria siempre está en tu corazón. Hacer que no te vayas, no te vayas, anhelamos más, nos mostramos en tu altar, que tu gloria viene a este lugar. No pararemos, no pararemos, no pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú. Ven, esa canción nos queremos más, inunda todo este lugar de ti. ¡Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos! ¡Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos! ¡Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos! ¡Hasta que tu gloria no llegue a ti! ¡Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos! de buscar nuestra mayor necesidad eres tú pensé a nosotros pensé a nosotros queremos más inunda todo este lugar de ti hasta que tu gloria nos consuma adoraremos hasta que tu gloria nos consuma adoraremos hasta que tu gloria tu nombre adoraremos hasta que tu gloria al cielo clamaremos hasta que tu gloria tu nombre adoraremos hasta que tu gloria al cielo clamaremos al cielo clamaremos no pararemos hasta que tu gloria hasta que tu gloria nos consuma adoraremos hasta que tu gloria nos consuma adoraremos la próxima canción la próxima canción yo me la inventé esto significa la próxima canción se va a tratar de que a veces tú ves a Dios súper lejos y pequeño pero cuando tú tú ves cerca tú vas cerca de Dios poder ser tú crees más en Dios tú verás que Él es gigante amén 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 lo creemos llámaras poderoso Él es el rey de eres son brosos como a Dios lo ves si lo ves lejos pero si lo ves de cerca el más grande El límite poderoso Somos los gigantes Dios grande y fuerte Él es asombro de reyes Rey de reyes Asombrosos como un avión Lo ves chiquitín de lejos Pero si lo ves de cerca Será más grande Él es poderoso Asombrosos como un gigante Él es Dios grande y fuerte Él es asombroso El Rey de reyes ¡Bravo! 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 ¡Gloria con Dios! La próxima canción Nos enseña Cómo nosotros somos tan chiquitos Para los pies de Dios Y nosotros sabemos que si nosotros estamos En los pies de Dios Nadie nos va a obligar a hacer cualquier cosa Porque nosotros estamos protegidos de Dios Amén Y se llama A tus pies En mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y me encontró adorarte No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies Que estará a tus pies Me puede señal Me perdonaste Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Me levantaste Y me encontró adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies Y allí permaneceré Postado a tus pies Y allí permaneceré A los pies A los pies de Cristo Bravo Entonces, ahora Vamos a tomar un momento Para orar Y si usted quiere orar ahí En el centro de oración No me va a dar ningún problema Pero vamos a orar Por lo que más necesitamos Lo más que nosotros queremos ¿Ok? Ok ¿Tú no vas a dirigir en oración? Sí Amatoso Padre Celestial Que estamos en tu presencia Padre Por darse gracias Por un día más de vida Señor Gracias por todas las bendiciones Que tú nos das Gracias por la familia La comida La salud Por todo lo que tú nos das Ahora te pedimos Por todas estas personas Que están intentando De orar Para los Más que necesitan Señor Cuida a todos Sus familiares Que estén enfermos Todo lo que ellos nos estén Por favor Señor Concedalos Señor Señor Por favor Cuida a todos Sus familiares Entonces que se encuentren En cualquier parte del mundo Señor 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 Todo esto te lo pedimos En el nombre de tu Hijo Amado 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 Ok Entonces Todo esto se trató Del Salmo 46 Los versículos 1 del 7 Del 1 del 7 Del 1 del 7 Ok El versículo 1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio a las tribulaciones Por tanto no temeremos Aunque la tierra sea removida Y se transparcen los montes Al corazón del mar Aunque bramen Y se turben sus aguas Y tiemblen los montes A causa de su braveza Del río Sus corrientes Alegran la ciudad de Dios El santuario De las moradas De la unidad Dios está en medio de ellas Dios está en medio de ellas No será como 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 vida Como vida Como vida Dios los ayudará A esclarear La mañana Bramaron 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 Las naciones Las naciones Titubearon 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 Los reinos Dios Es su voz De Se derritió la tierra Se derritió la tierra Se derritió la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Amén Bueno Gracias por venir Y Cada sábado Tengo En cualquier lugar de esa casa Me voy a tener la sala Amén Los próximos Hasta Los Los próximos sábados Hasta el 11 Van a ser normales Ok Y después tenemos El 18 Y el 25 El 25 Vamos a tener Un culto De niños El último sábado Del mes Ok El 18 Vamos Solamente a cantar Solamente alavanzas Solamente alavanzas Y después El 11 De enero Vamos a tener Las oraciones Ok Tienes que traer Comenzar acerca del Salmo que leíste De la Biblia ¿Tú crees que Dios nos quiere decir todo eso? Lo que yo creo Que Dios Que Dios quiere Enseñarnos Es que Siempre va a estar ahí Cuando nosotros Lo necesitamos Entonces Gracias por venir ¿Le damos una oración Para despedir el culto? Ok Ok Damos una oración Amatismo Para el celestial Que estamos en tu presencia Damos las gracias a las personas Que pudieron nacer con nosotros Pero nosotros Sabemos Que Las otras personas También Querían venir Señor Pero nosotros Sabemos Que Las personas Tienen otras Peoridades Peoridades Entonces Por lo menos Damos una oración De las personas acá Y ya nos despedimos Hacemos en el nombre de tu Hijo amado Y el nombre de tu Hijo amado De sobre todo nombre Amén Amén ¿Puedo pedir por abuelo? ¿Puedo pedir por abuelo? Ok Un beso para crucifcha Damente un beso Dème preoccupo El nero para de tu presencia para darse de two leyes Por amor resilient Ahora le pedimos que Abuelo José Luis Este es muy malo Por favor por tomaron sanadora Sobre el Señor leva Señor que elHijo Ojo Con el Señor Pronto que no les tengan que cortar las piernas todos los que te lo pedimos en el nombre de ti, amado sobre todo en el nombre, amén, amén amén